Algo escuché Es un rato tal vez En la oscuridad Nada veo allá Sé que hay alguien aquí Lo que yo sepa tan bien ¿Por qué no me crees? Nada será Es una noche más Yo sé que algo ir Vuelvete a dormir Eso me hace enlojar A tu zona bella Hey, ya lo escucho Escuché Hay alguien allí Me creyó inconsciente Escondiéndose de mí Pues ¿Quién ese es? ¿El compañero es? Hoy vamos a invitar Hasta que intente escaparse Oh, mon Draugan, diversión No hay de frenarme Estables, no, ya, no Que no pienso regresar Ni en allá Pues vamos juntos a saludar Neño travieso No hay de frenarme 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 No hay de frenarme